a Luis Lacalle Pou, y tiene que ver con garantizar la viabilidad del Fondo Nacional de Recursos, eso es lo que piensa Tabaré Vázquez, es una normativa que busca que se incluya la ley de urgente consideración que va a votar el nuevo gobierno. En concreto, lo que establece el proyecto que le dio Vázquez, entre otras cosas, es que los medicamentos o vacunas no incluidos o los programas integrales de salud, el catálogo de prestaciones, el formulario terapéutico de medicamentos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, oír los casos en que aún definidos y aprobados sean recetados para patologías ajenas a las previstas a los mencionados programas o catálogos, no sean contemplados porque no se justifican desde el punto de vista médico. Según Vázquez, el Fondo es una muy buena herramienta solidaria que muy pocos países en el mundo tienen, sin embargo, en 2005, Rentas Generales destinó 300 mil dólares al Fondo Nacional de Recursos, pero este año el aporte llegará a 3 millones y medio de dólares al mes, algo más de 40 millones de dólares al año. Esto generó polémica, rechazos y vamos a hablar justamente con el abogado especializado en Derechos Humanos, Juan Cereta. Buenos días, gracias por venir, Juan. Buenos días. Bienvenido. Lo de especializado en Derechos Humanos... Bueno. Bueno, defender los Derechos Humanos de... Sí, sí. En realidad, claro, parecería como que no es necesario destacarlo, pero digo... No, porque no tengo formalmente académicamente una especialización en Derechos Humanos. No, no, pero bueno, por los casos... Soy un peleador de los Derechos Humanos. Sí, sí. Vamos a ver así. Ya sea por los inmigrantes o por los... Claro, por eso digo, da la batalla. Especializado en los hechos. Sí, puede ser algo así. Algo así. Juan, bueno, en tu caso decía, esto en realidad es poco democrático, además no es lo que dice la Constitución. En realidad intenta restringir un derecho que está garantizado por la Constitución. Ese es el propósito del proyecto que propone Vázquez. Pero no es inconstitucional. Sí. Sí, porque esos derechos a mi juicio, en este caso sí, no se lo digo yo, lo dicen gente que sabe mucho más de derecho constitucional. Martín Rizzo, por ejemplo. Por ejemplo, ese tipo de derechos no se pueden restringir, porque si no es vaciar de contenido la Constitución. Acá hay varios puntos. Por un lado, Vázquez plantea, Juan, lo de, primero, impedir los juicios. No, es decir, coartar lo que el consultorio que tú dirigís, el Audelar, en asesoramiento a quienes tienen menos recursos, plantee ante la justicia el reclamo. Eso es un... Poner un obstáculo más. Un obstáculo más, sí. Pero la medida en que evita el juicio es un obstáculo grave. No sé si lo evitaría, porque si esto se encaminara y se diera y se concretara, que habría que ver, primero habría que ver que el presidente electo lo tomara, lo llevara, el Parlamento lo aprobara, pero aunque todo eso pasara, se puede pedir la declaración de inconstitucionalidad de esa ley, de esa aplicación, se puede cuestionar su convencionalidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el Sistema Universal de las Naciones Unidas. Lo que hacíamos el otro día en la radio contigo es, el propio Estado, que es el involucrado, ¿puede él mismo decirse, voto que no me hagan juicios? Bueno, porque en realidad no está diciendo, a la larga sí, pero no dice eso, voto que no me hagan juicios. Lo que hace es para que se entienda, porque a veces es difícil de que se comprenda fácilmente. La Constitución tiene una norma, el artículo 44, que es una norma seguramente tomada de las constituciones socialdemócratas europeas, una norma que no se ve mucho en las constituciones latinoamericanas, que lo que establece es una especie de igualdad en el acceso a la salud entre quienes tienen recursos y quienes no tienen. Entonces dice, cuando alguien necesite tutelar su derecho a la salud y necesita una prestación de salud, si él no tiene cómo acceder por sus propios medios, el Estado le va a garantizar que acceda, de manera que no haya diferencias en quien tiene recursos económicos y quien no tiene. Eso dice la Constitución. ¿Qué es lo que dice este proyecto de ley? Dice, está bien, no va a haber diferencias entre quienes tienen recursos y quienes no tienen, pero siempre que se trate de medicamentos que yo incluyo en un formulario. Claro. O sea, vamos a ser iguales si lo que necesito está en el formulario. Si no está en el formulario, no corre la igualdad de la Constitución. En términos simples, es eso lo que dice el proyecto de ley. Pero hay un margen para interpretar este artículo. Y no, porque si no vos vacías de contenido la Constitución, si vos decís, solo van a ser iguales en la medida que está en el formulario, y en el formulario no pongo nada, y si se terminó. ¿Qué dice textualmente? Ahora, por ejemplo, para ir a casos específicos, ¿no? De los que más se ha hablado, porque tiene que ver con niños, además, los de atrofia muscular y espinal. Sí. Esos medicamentos no están en nada. O sea... Eso no están en nada. No se está... Todo lo que se reclama... Si se aprueba eso, no se daría ninguno de esos medicamentos. Si se aprueba eso, con esa ley, si no logramos voltear esa ley, no se daría ningún medicamento que no esté en el formulario. Claro. Son todos los juicios que se hacen hoy. Ahora, sí se ha comprobado que son efectivos. Por supuesto. Eso es una cosa que me interesa destacar, porque lo que dijo el presidente es falso. Él dijo que se reclama agua de Querétaro, se reclaman medicamentos que no tienen su eficacia comprobada. Eso no es verdad. 99,9% de los juicios de amparo que se hacen es por medicamentos que están hace años aprobados por la FDA en Estados Unidos, aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, recomendados por las cáteres de la Facultad de Medicina de la Udelaar. Es decir, el medicamento más reclamado en el 2019 fue el Pembrolizumab, que integra la inmunoterapia para la oncología. Es el medicamento que ganó el Premio Nobel de Medicina. Entonces, si vamos a decir que se reclaman cosas que no tienen evidencia científica y estamos hablando del medicamento que ganó el Premio Nobel de Medicina, es por lo menos temerario afirmar ese tipo de cosas. Pero además, los catedráticos de la Facultad de Medicina y las distintas cáteras, todos desfilan por los juzgados todas las semanas y los vemos cotidianamente explicándole a los jueces que la indicación es correcta, que es lo que la ciencia ha puesto. Por algo los juicios se ganan. Pero por supuesto. Pero por supuesto, es más, si yo reclamo algo que no tiene eficacia, tengo problemas para ganar ese juicio. Lo más probable es que lo pierda. Claro. O sea, si vos vas a pedir el agua de Querétaro, seguramente el juez no te va a dar bolilla. Incluso, a veces tenemos dificultades con cosas que son efectivas, pero no tienen estudios científicos fase 3, que es como la evidencia fuerte en materia científica, porque nos ha pasado con chiquilines de apreses crimini. Y hemos llevado, incluso Ney Castillo ha ido a declarar y explicarles que ese medicamento que cura la leucemia para un niño no tiene estudios fase 3 porque es tan bueno, es tan eficaz, que nadie va a gastar un peso en investigar algo que ya sabemos todos que funciona. A veces tenemos hasta estas dificultades para explicarle a un juez por qué no hay evidencia tipo fase 3 en estudios científicos. O nos pasa con las enfermedades raras, que a veces no hay estudios de esa envergadura porque se necesitan miles de pacientes para un estudio. No hay miles de pacientes en el mundo que tengan ese problema. Pero es tan así que en ningún juicio, animo a decir, se discute si el medicamento es bueno o malo. Cuando yo demando al Ministerio, demando al Fondo o al EPS, ninguno viene y me dice, no, mire, esto no sirve, esto no le va a ser bien. Eso no lo dice nadie. Todo el mundo, es más, los jueces le preguntan, ¿no está controvertido la enfermedad? No. ¿No está controvertido que el medicamento le va a ser bien? No. Discutimos sobre cuestiones formales que detrás tienen un solo elemento, y es el dinero. Si todas estas cosas que reclamáramos fueran baratas, no habría ningún juicio, no habría ninguna discusión. Bueno, les daría las prestaciones acá. Estarían incluidos. Estarían incluidos. Ahora, ¿cómo entonces se puede equilibrar la balanza? Porque por un lado dice, bueno, si tenemos que dar todos los medicamentos necesarios, que evidentemente está comprobado que son eficaces, pero tenemos por acá una salida de que el dinero no lo logramos tener, ¿cómo se logra? ¿De dónde se puede sacar este dinero? Para eso elegimos al gobernante. Claro. Para que administren. Digo, ¿por qué Tabaribas, que es un gobierno que está saliendo? Pero está preocupado por gastar un 40 millones de dólares por año en medicamentos de alto costo. Ojalá todos los problemas que tenemos en Uruguay dependieran de una solución de 40 millones de dólares. El tema, Juan, es que muchas veces esos administradores que elegimos, como tú decís, está muy bien, el doctor Kian lo ha dicho muchas veces, que es quien muchas veces ha planteado este tema, es decir, bueno, ese dinero que se pide en realidad es para un paciente cuando nosotros debemos administrar los medicamentos para otra cantidad de pacientes que son más, entonces no se puede observar solo el derecho de uno cuando hay que velar por los más. Eso es un dilema de falsa oposición, porque ¿qué tiene que ver las vacunas para los otros niños? Yo quiero que se tutelen a todos los niños, los que tienen la vacuna para una enfermedad común y los que tienen una enfermedad rara. No veo por qué tengo que optar... Pero has escuchado ese argumento. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que es de buen administrador eso, pensar... No, no es de buen administrador. No es de buen administrador hacer sustentable un sistema a costa de la salud de los más pobres, porque recordemos que lo que está en el formulario lo reciben todos, los pobres y los ricos. Y lo que no está en el formulario, los ricos lo compran y los pobres se joden. Entonces, hacer equilibrar un sistema, desde el punto de vista presupuestal, a costa de la salud de los pobres, es lo que vulnera la Constitución. También hay un tema en la calidad de los medicamentos, ¿o no? En tema de, por ejemplo, medicamentos con mayor calidad que tienen un costo mayor, pero sí el Fondo Nacional de Salud te brinda... No sé cómo explicarlo en términos técnicos, un genérico o algo que no... Mirá, somos tan prudentes en el Uruguay y tan pacatos a la hora de reclamar que no hay un solo juicio que se haya ganado porque alguien reclama el original y no el genérico. No hay entonces antecedentes. Es más, aceptamos los genéricos. Y los genéricos pueden ser hasta una buena política para combatir el precio de los medicamentos. Pero fíjense que siempre estamos hablando de lo mismo. Acá el problema es el precio. Acá el problema no es otra cosa, es el precio. Entonces, si el problema es el precio, ataquemos el precio. No a los pacientes, que necesitan eso porque es caro. Juan, ¿sabes lo que me llama la atención? Reciente lo decía, ¿no? No importa de qué partido es el presidente, pero sí que un gobierno que está casi saliendo se meta en un tema como este que genera mucha polémica y que deseamos rechazo también porque estamos hablando de la salud de los uruguayos, en muchos casos son niños, enfermedades que son complicadas, para dejarle esto al gobierno entrante, porque en tal caso que se haga cargo el que viene. Sí, a mí me da una tristeza enorme. Sobre todo veniendo de un gobierno que uno puede tener sus diferencias, pero que ha tenido una agenda de derechos, que ha consolidado con normas específicas, derechos que estaban postergados, que se ha ocupado de algunas poblaciones vulnerables y que se despida con este legado, a mí me da una tristeza enorme. Porque además, si es tan grave el asunto que pide que se incluya la ley de urgente consideración, también la pregunta que hemos escuchado en estos días es ¿por qué no se había hecho algo en este sentido? Bueno, se intentó hacer. En la ley de presupuesto del 2015 se intentó meter un artículo que también limitaba esto, y en el 2016 la rendición de cuentas también se intentó lo mismo, sin éxito, afortunadamente. En una nota que te hicieron en Montevideo Portal, en Seré Curioso, César Bianchi, hablan ahí de unos casi 12 millones de dólares que no gastó el Fondo Nacional de Recursos el año pasado. Y entonces no queda claro, porque si lo que se necesita es plata, ¿qué pasa con esos 12 millones? Y tu respuesta fue, porque cuando vos se lo pedís, no estudia los casos. El Fondo Nacional de Recursos funciona con un sistema que se llama de lista taxativa, o sea que no estudian cada caso. Sí, o sea, es cierto, esto es una auditoría externa que tiene el Fondo Nacional de Recursos, el Fondo Nacional de Recursos es muy transparente en su información, salvo los precios a los que compra las cosas, que eso tiene cláusula de confidencialidad con los laboratorios, pero en lo demás es muy transparente. Te vendrás a la web y ves todo. Hay una auditoría externa del Fondo que indicó que en el ejercicio 2018 el Fondo tuvo un resultado neto, es decir, 12 millones de dólares que no se utilizaron en la compra de nada. Y a su vez, también arroja que tiene 35 millones, o casi 40 ahora, colocados en bonos del tesoro y letras de tesorería. Cuando no es una entidad que tenga un fin de lucro. O sea, en realidad, ¿cómo se justifica eso si nos está faltando comprar cosas? Y yo te voy a preguntar sobre las listas taxativas, porque sí, porque la política del Fondo es, manejo mi presupuesto, si tengo, incluyo más, y si no, no incluyo. Ese es el sistema de listas taxativas. Voy incluyendo a medida que puedo, voy incluyendo más cosas, o no incluyo. Pero cuando vos le pedís un medicamento al Fondo, porque antes de hacer un juicio, se le pide por las buenas, digamos, al Fondo y al Ministerio, no estudia el caso. No es que dice, a ver, este chiquilín que le tocó una enfermedad tan rara, a ver si esto que dice su médico de verdad es bueno, si de verdad vale la pena pagarlo o no vale la pena pagarlo. Porque esa es una cuenta que también es interesante hacer, ¿no? Cuando uno saca el costo, tiene que poner también cuánto estamos perdiendo de ganar con esa persona limitada en su salud. Vos fíjate, el juicio más común en el 2019 para el Fondo de Ayuntas de Recursos fue el segundo implante coclear para los niños. Los niños que nacen sordos en el Uruguay pueden recuperar la audición, según el caso, pero la mayoría, a través de un implante coclear. El Fondo de Ayuntas de Recursos da gratuitamente a todos los niños que nacen sordos un implante coclear. Los niños que nacen en una familia de clase media o clase media alta, sus papás le compran el segundo implante coclear y esos niños se escuchan de los dos oídos. Los niños que nacen en una familia humilde escuchan de un solo oído. Eso impacta sobre su desarrollo intelectual, sobre su rendimiento escolar, sobre su inclusión social, porque no pueden participar de conversaciones con estímulos sonoros múltiples, a clase, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos haciendo amparos para que los niños de familias humildes puedan escuchar de los dos oídos. Es tan disparatado eso. ¿Y qué costo tiene además ese implante? Y entre 12 y 16 mil dólares. Entonces, cuando yo digo, vamos a hacer la cuenta, ¿no vale para el Uruguay invertir 12 mil dólares o 16 mil dólares para que un niño pueda desarrollarse plenamente? ¿Cuánto va a producir ese niño si nosotros le damos las chances? Todo eso sí se lo expone al juez. Todo eso sí se lo pongo al juez. Y es tan así que nunca se prevé un juicio por eso. No, y pensá, el niño ese que no logra tener, oír de los dos oídos, lo que se logra también es un excluido, aislado. Por supuesto, pero digo, por eso la cuenta es... Porque el cambio por la positiva hablamos con el activo también. En el 2014 hacíamos amparos por un medicamento que afortunadamente hoy está incluido. Porque también me ha pasado eso. Que le agarga algunos años. Hicimos un montón de amparos para que la gente se curara la hepatitis C y hoy afortunadamente está incluido. Hoy no hay que hacer juicio. Y los médicos también van proponiendo nuevos medicamentos para incluir en esos protocolos. Pero en el 2014, te contaba, hacíamos un juicio por un medicamento llamado Dalimumab, que hoy está incluido, para una enfermedad, la espondilitis anquilosante, es una enfermedad que ataca a los jóvenes entre 20 y 24 años y que te deja en un estado de rigidez absoluta. O sea, vos te despertás y no podés moverte de la cama por lo menos por una hora. Tus actividades cotidianas están absolutamente limitadas. Esa enfermedad con este medicamento no se cura, pero se eliminan todos los síntomas. Y pasamos de tener chiquilines que pasaban postrados en la cama todo el día, de 20 años, a chiquilines que hacen deporte. Entonces, cuando vos hacés la cuenta sobre cuánto sale la Dalimumab, tenés que también poner en esa cuenta cuánto estamos perdiendo de ganar con esos jóvenes improductivos porque no pueden hacer nada. ¿Cuánto estamos perdiendo de esos padres, de esos jóvenes que tienen que dedicarse a cuidarlos y no producen todo lo que podrían producir? Eso no hay que ponerlo cuando yo hago el saldo de cuánto sale el medicamento. Y por otro lado, si el precio es exacerbado, cosa que también nos consta en algunos casos, uno ve precios absolutamente exagerados. Bueno, si el problema es el precio, hay que atacar el precio. Pero la moneda de cambio no puede ser la salud. ¿Cómo se ataca el precio? Se ataca el precio enfrentando a la industria farmacéutica que comete Augusto. Pero es prudente que sea reservada esa información porque es la madre del borrego. ¿A cuánto compra el fondo los medicamentos? Bueno, esa es una discusión muy interesante porque el fondo defiende que al ser una persona pública no estatal, así fue creado el Fondo Nacional de Recursos, eso le permite negociar sin licitaciones públicas, sin todo lo que el Estado tiene. Y eso es verdad que logra mejores precios en esa negociación mano a mano con laboratorios. Ahora, eso trae consigo cierta falta de transparencia porque los laboratorios exigen... Mirá, te pongo un ejemplo bien concreto. Hay un medicamento que nosotros muchas veces lo regalamos al Ministerio y al Fondo. Cuando el juez condena el Fondo, el medicamento cuesta 90.000 pesos por mes. Cuando condena el Ministerio cuesta 180. El mismo. O sea que con la misma plata de los uruguayos, cuando lo paga el Ministerio lo pagamos 180, cuando lo compra el Fondo lo pagamos 90. Eso es porque el Fondo tiene un acuerdo de precios mejor, el Ministerio llamó a licitación con una cláusula de actualización del precio, etcétera, etcétera. No hay nada ilegal, digamos. Sí, sí, sí. Pero eso es mala gestión. Claro. Porque para lo mismo estamos pagando el doble. Juan, el sindicato médico dijo que en realidad no le parecía buena la alternativa que había presentado Vázquez. Presentan como algo intermedio que ya le llevaron el proyecto al futuro Ministro de Salud Pública, a Salinas, y dicen que es la creación de una agencia independiente que se encarga de evaluar y controlar los medicamentos y nuevas tecnologías. ¿Esto podría llegar a ser una solución? Las agencias independientes son la experiencia más exitosa en el mundo. Estados Unidos tiene agencia independiente, la Unión Europea tiene agencia independiente. Eso es bueno, no sé si para la sustentabilidad del sistema, es bueno en el sentido de que hace confiable la evaluación de los medicamentos. Porque hoy, el mismo que los evalúa es el que después los termina decidiendo si se incluyen o no se incluyen. Es decir, el Ministerio de Salud Pública. Y hemos visto que muchas veces medicamentos no se evalúan o se demora su evaluación para no tener que sentirse responsables después de incluirlos. Entonces, tener una agencia independiente yo creo que es un paso positivo, le da más transparencia al sistema y evita que quienes se evalúen sean los mismos que después tienen que tomar la decisión política e incluirlos. Pero no sé si se soluciona lo de la sustentabilidad, habría que leer todo el proyecto. Bien, ¿tenés pensado reunirte con las nuevas autoridades sobre este tema? No. No. No, pero nosotros estamos siempre abiertos y hemos, en todo este lapso que venimos con este tema, nos hemos reunido muchas veces con representantes del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Popular, de todos los partidos. Y debo decir que de muchos de ellos siempre hemos tenido muy buena receptividad y un diálogo muy franco y productivo. Pero bueno, después hay que ver que las cuestiones políticas pasan por otro lado que yo no domino. Juan Sereta, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.